Conéctate con la competencia vía streaming a través de la página oficial www.panelsporttunnel.org en plan Kali 2021. Llamado entonces a las competidoras. Vuelta al circuito final femenina, Valeria Rodríguez de Colombia. Con el número 17, Valeria Rodríguez de Colombia. Con el número 85, Valeria Rodríguez de Colombia. Número 25, María Loreta Arias de Ecuador. Nelly Zayde Fernández de Venezuela con el número 43. Eivón Saray Noches del Salvador. Cuatro competidoras por tres medallas. Deportistas en posición. En posición. En posición. Y viene entonces Colombia por dentro del circuito. Después Ecuador. Viene Ivón Saray Noches de El Salvador. Y cerrando Fernández de Venezuela. Colombia, Ecuador, El Salvador. Atención con Valeria Rodríguez. Entrando por la segunda curva. Ahora por la parte alta del circuito. Viene Colombia, Ecuador, Salvador. Vienen por la última curva. Ya para entrar en la parte alta, en la parte baja del circuito. Para la recta. Viene Colombia, Ecuador. Colombia, Ecuador, Salvador. Atención Valeria Rodríguez. María Loreto de Ecuador. Colombia, Ecuador, El Salvador. Oro para Colombia. Oro para Colombia. Valeria Rodríguez de Colombia. Consigue su tercer oro. En estos Juegos Panamericanos Junior. Cali Valle 2021. María Loreto Arias. De Ecuador. Plata. E Ivón Saray Noches de El Salvador. Bronze. Celebra nuevamente Colombia. Novena medalla de oro. En estos Juegos Panamericanos. En este cubrimiento de Panam Sport Channel. Un aplauso para los bautistas. No se paren de la silla. Tienen la final de balones. No se paren de la silla. Hasta buena la final. Atención. Resultado oficial. De la prueba. Resultado oficial. Colombia, Ecuador y El Salvador. Medalla de bronce para El Salvador. Medalla de plata para Ecuador. Y medalla de oro para Colombia. Y medalla de oro para Colombia. En primer lugar. Y medalla de oro para Valeria Rodríguez López de Colombia. Nadie de notar. No se paren de la silla. Salvatore Perú Braduri. Segundo lugar, Ecuador. En primer lugar, Colombia. ¡Vamos a empezar esta competición! Hemos iniciado la competencia, estamos escribiendo la historia de estos primeros Júnior Panamericanos Júnior, saca esa fuerza que te hace imparable, todo por vos.